El Gobierno de México, a través del programa La Escuela es Nuestra, ha entregado recursos económicos de manera directa a 466 planteles de tiempo completo en el Estado, los cuales representan un 70% del total de este padrón en Michoacán, y en general han recibido apoyos económicos, 9.164 instituciones de educación pública del nivel básico, con una inversión federal de los 2.903 millones de pesos. Roberto Pantoja Arzola, delegado de Programas para el Bienestar en la Entidad, informó que tan solo en lo que va del 2023 han recibido apoyo económico 108 planteles de tiempo completo, debido a que este programa federal atiende planteles públicos de educación básica, de nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria, de manera prioritaria ubicados en las localidades, con alta marginación o rezago social.